Muy bien amigos, si continuamos de esta manera, primero y principal, vamos a darle un cálido y un fuerte, cariñoso saludo de despedida a nuestro gran peleador del pueblo, a nuestro gran campeón, Vicente Viloni. Gracias a todos ustedes, gracias por el cariño que me dan, la pierna se va a curar, así que dentro de poco voy a estar arriba cuando a ustedes les gusta, volviendo a hacer el vuelo de la isla rubia, nos vemos pronto y lo que les digo siempre, ustedes son mi fuerza, gracias. Y lo despedimos al grito, al grito que lo despidiéramos en su momento y lo recibiéramos, Viloni, Viloni. ¡Qué demostración de ganas venirse desde casi la otra punta acá para hacerse presente, ¿no? Realmente, él lo dijo, él lo dijo en su primera presentación aquí en Lucha Extrema, no vengo por un cinturón, no vengo por los puntos, no vengo, vengo para estar con mi pueblo, con ese cariño que todos ustedes le han demostrado y que hoy rebalsa, rebalsa el estudio para ver a todos estos luchadores y, por supuesto, el cariño grande para Viloni, que nos dejara muy preocupados los otros días. Nos fuimos corriendo, muy mal. Adelante, entonces, vamos, continuamos porque hay mucha más lucha. Gracias, Gustavo. Tercera lucha, entonces. Cuenta la leyenda que este guerrero se perdió de niño en la Amazonia, fue criado por un grupo, una manada de gorilas, aprendió a sobrevivir en la naturaleza. Con ustedes, amiguitos, queridos, presentamos a Ginga, el hombre mono. Midiendo un metro sesenta y ocho con cuarenta y cinco kilos. No sabemos bien de qué parte de la selva viene, sé que es de África, del Amazonas. Su toma preferida es el culito de mandril. Fuerte el aplauso para Ginga. El hombre mono, realmente, mitad hombre, mitad mono, ¿eh? Miren ustedes, esa agilidad se trepa, cree que está en los árboles. No entiende nada, mirá, ve las luces, no encuentra el cielo, ve los oídos. Una banana, por favor, para Ginga. No sé si almorzó, tomó la merienda hoy. Desorientado, mirando las luces, claro. Después, si alguien tiene una banana en el público, por favor, le vamos a pedir que la acerque. Muy bien, siguiente combate. Este de pequeñito no fue criado en la selva, sino que jugaba con su karting. Jugaba con sus autitos de carrera. Ex corredor del turismo carretera. Gran campeón de los conductores de la pista al ring. Con ustedes y el aplauso de todos los niños para recibir a Johnny DC. Naciones, Ginga, con un criado de Isla Nápoles. Viviendo un metro 82 con 100 kilos. Piloto profesional de turismo carretera. Su toma preferida es la palanca del piso. Bien arriba las palmas, gente, dale. Y se convierte en un óvalo esto, en un autódromo, bienvenido Johnny. en el homenaje del 75 aniversario de este año del turismo carretera argentino está muy bien acompañado por su promotora Luciana a ver las palmas para Johnny vamos a tener una lucha rara ahí está dejando el casco a la promotora que siempre lo acompaña bien Luciana Luciana aquí y el aplauso grande para Johnny vamos un verdadero crédito aquí en La Plata ¿Qué quiere Chica? le llamó la atención árbitro de la pelea del señor del bosque el árbitro profesor realmente de lucha libre muy, muy, muy correcto también ahí están uno y otro patada lo sorprendió una desnudadora terrible y una doble patada sobre el pecho de Johnny al ser barbajito Chica tiene un poquito más de baja velocidad se lo buscó sin embargo muy bien Johnny eludió no va a buscar arriba una doble catboy una catboy perfecta doble muy bien la montada y una doble patada voladora impresionante la agilidad de Johnny está haciendo pesar su físico un poquito más corpulento que el de Chica ahí está sin embargo la agilidad también busca la altura también busca segunda busca tercera cuerda voló una patada sobre el pecho sonar terrible y Chica Johnny se derrupa allí ahí está lo tiene con una llave una llave a la pierna gira vamos 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 guardó la cuenta pero sin embargo vamos mueve el grito Johnny Johnny mostración de agilidad pura del mono lo quiere lo quiere lo quiere Chica lo quiere marear con esos movimientos casi rituales ahí está lo va a enfrentar ahí está lo sorprendió una palanca a la pierna con una llave de hacha sobre el cuello una doble patada le pisó la cara y los ojos le quitó la vista momentáneamente del bosque por favor le acaba de pisar la cara tiene bueno tiene las reacciones y estas propias críticas de que no es 100% un ser humano realmente ahí está va a volar el puratazo un lito de mandrí un lito de mandrí ahí sobre sobre Johnny sacándole el aire y la respiración ahí lo va a buscar lo tiene ahí lo tiene grabado tremendo volvió debajo del cinturón o volvió la panza claro en la panza dice a mí me pareció que le aplicaba ¿qué va a hacer? 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 él va a sacar los piojos ¿no? no, pero ¿qué hace? y Luciana lo sigue y sí bueno una escena muy tierna realmente una escena muy tierna que hace Johnny lo mira un cerojón llore pero es como si fuera un osito de peluche ahí lo va a buscar lo tira tremendo el lazo y no entiende de esto Johnny ¿eh? ¿no entiende Johnny de eso? ahí está se va a subir la segunda la tercera cuerda va a volar está enojadísimo Johnny pocas veces en el momento así voló con un copetazo de hombro izquierdo sobre el medio del pecho de Sheeha ahí lo va a buscar lo arroja contra la cuerda lo espera arriba lo levantó lo tiene arriba demostración de fuerza del Johnny sé qué va a hacer lo va a quitar le hizo tragar la lona en una deslocadora terrible va Johnny Johnny te digo que me dolió a mí el mono que ahí lo tiene en una llave la palanca la palanca al piso la palanca le está poniendo todo lo cambió basta 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 3-3-3-3-3 se rindió hay rendición se rindió se rindió se rindió se rindió hay rendición clarita ganador de la pelea después de la rendición de Sheeha Johnny Tse cómo estamos con los puntos le aplicó Johnny le aplicó Johnny una llave una palanca al piso le arrancó la palanca al piso prácticamente se enojó uy qué pasa no pero no está cariciando chingas es como tener una mascota la ternura de la compañía de la compañía de la compañía de Sheeha Johnny muy bien pero igual es como que le quiere copar la hembra viene en la selva así copa en la selva se retira ahí pero no 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 muy tierno no que está discutiendo pero si es como si fuera ya te dije un osito de peluche es como tener una mascota Johnny por favor es como un tamagotchi no no claro nadie está se van discutiendo con la promotora y ahí saluda la gente que está no sabe ni dónde está me parece que Sheeha tiene una está buscando alguien me parece que está está sí 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 bueno vos sabés que yo he estado en África y esa danza es justamente una danza de apareamiento así que hay ser mentira hay ser mentira chica bueno no sé realmente esto ha sido bueno la Tijuana todo suyo muy sorpresivo todo muy sorpresivo muy bien continuamos vamos a dar entrada a un nuevo luchador en esta trupe de luchadores de lucha extrema vamos a dar entrada a un nuevo luchador y al abogado para que firme su contrato su primer contrato de entrada a este gran correo damos la bienvenida con un aplauso a este nuevo luchador Enigma 17 nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires midiendo un metro 94 pesando 75 kilos su toma preferida en la llave de su misión elicuática tricampeón olímpico argentino fuerte el aplauso tricampeón de lucha olímpica argentina no decimos en que fecha porque tiene tiene su tiene con la máscara Enigma 17 yo lo he visto lo he visto lo conozco y lo he visto en la lucha libre profesional y en la lucha olímpica bienvenido Enigma 17 uno de los grandes peleadores que tenemos en el país ha representado incluso de Argentina fuera del país en la lucha libre profesional el aplauso grande bien arriba para Enigma bien arriba vale y decíamos que la plata era la capital argentina de la lucha libre profesional y ahí tenemos otro campeón que viene aquí todo suyo todo suyo la tijuana ¿es algo del lagarto juancho usted no? dijeron el abogado dijeron no no más no me diga que es Tito no 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 me diga que es Tito el abogado Tito no puede ser parte primero que tiene la matrícula suspendida y segundo que Tito no puede ser juez parte y abogado él está cumpliendo pero Silila o sea Enigma a ver vení no le des bolilla a este desgraciado que ya me hizo perder una casa dos bicicletas de carrera vení Enigma vení que te queremos hacer un par de preguntas usted no puede estar apurado de nada señor para ir a tomar un café deje de embromar espere que estamos hablando con el amigo le damos una bienvenida correcta con un fuerte aplauso para Enigma fuerte ese aplauso para Enigma firme el contrato y después sigue hablando todas las cosas interesantes que habla venga vení Enigma no le des bolas a este tipo que tiene que hacer que se le enfría a la sopa a ver Enigma querido decinos un poquito antes de ingresar a esta yo no entiendo por qué señor no bueno pará yo no entiendo por qué señor usted le parece bien esto usted pero si no tenemos otro jugado no pero si no tenemos otro jugado que querés que hagamos está bárbaro no 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 que ahora te me da vuelta con todo esto que ese día te hizo Tito recién que va una parte de los honorarios con vos por favor bueno no digas nada espere señor espere señor encima que gana con mula querido a ver te queremos preguntar Enigma y dar la bienvenida a esta a este gran torneo de lucha internacional contanos cómo es esto cómo cómo te has anotado por qué viniste acá primero buenas tardes muchas gracias a todos bueno quise venir acá yo soy tricampeón argentino de lucha olímpica y quiero nuevos desafíos sé que acá están muy buenos luchadores y bueno quiero venir a enfrentarme también a los mejores fuerte el aplauso gracias querido esto es lo que va a dar el alto nivel de este gran torneo luchadores como Enigma a ver si no nos queda otra tiene que firmar acá con Tito Gustavo ¿le parece? pero es lo único que tenemos y no le yo claro vamos a hacer un esfuerzo para conseguir un abogado como la gente estamos en la ciudad de los abogados acá no lo vas a robar no lo vas a robar no 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 leyó la letra adentro Enigma 17 en nuestro torneo ¡qué! un aplauso querido de los abogados de los abogados lucha extrema lucha 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 lucha